La gran sorpresa de la literatura peruana de los últimos tiempos fue Santiago Roncayolo, que ganó el premio Alfaguara con su novela Abril Rojo a propósito de la violencia que casi dos décadas ensangrentó al país. Eso le dejó bajo la piel la necesidad de continuar y tratar de develar uno de los misterios de esa época, Abismael Guzmán y la creación de Sendero Luminoso, Abismael Guzmán, ¿no? Parece que por un error... Su partida de nacimiento dice que se llama Abismael, y algunos de los documentos, en particular un perfil de Nicolás Shakespeare, sugería que él se había cambiado el nombre a Abismael para adquirir un perfil más apocalíptico, pero realmente sus hermanos dicen que siempre se llamó Abismael. Lo más probable es que eso sea el error de un funcionario semi-analfabeto que notó mal el nombre en la partida de nacimiento, y nada más, porque en la partida de nacimiento se llama Abismael. ¿Pero eso pudo tener alguna importancia en el ánimo y en la conducta de Abismael? No, realmente. Es un detalle muy pequeñito. Quizás habría sido... Es interesante para escribirlo. Es interesante que alguien se llame Abismael, que alguien como él, que un director de la violencia tan brutal se llame Abismael, pero no, es una bobada de la parte de nacimiento. Pero, a propósito de la cuarta espada, ¿no es cierto?, es Marx, Lenin, Mao, Abismael, Guzmán, un genio de la inteligencia. Y yo he leído, te decía hace un momento, que hay documentos senderistas que dicen que en la cabeza de Guzmán están 10.000 años de historia, ¿no? Concentrados 10.000 años de historia. ¿Eso lo había... lo convertía en Dios? Sí. Son dos cosas, yo creo, diferentes. Una que es verdad que él cultivó un gran culto a la personalidad. Los senderistas pintaban retratos de él, hacían esculturas de él, lo representaban siempre liderando a las masas, como le decían ellos, y tenía reglas muy estrictas sobre cómo representarlo. Siempre con un libro, nunca con un arma. Siempre con un saco, nunca con corbata, porque su imagen era la de un maestro, la imagen que él quería proyectar era la de un maestro, la de un intelectual. Y, en efecto, él personalmente no trabajaba con bombas ni con armas, él era una especie de intelectual del terror. Y, por otro lado, él creía que mientras se mantuviese apegado absolutamente a la ideología, no podía perder. Él creía que, y aún creen los senderistas, que sus individualidades no son importantes, sino que ellos son el producto de leyes históricas que se manifiestan en su violencia. Esa es una manera también de eludir la responsabilidad. Ellos, al reducir la importancia de los individuos, achacan la responsabilidad por la muerte y por la violencia a leyes históricas, al partido, a un colectivo. Esa es una... toda la gente, todo terrorista en cualquier sitio necesita un sistema ideológico que le permita enfrentar la culpa de lo que hace y liberarse de esa culpa. ¿Pero esas leyes históricas podían permitir, por ejemplo, esa efusión de sangre? Sí, para matar a alguien, para matar masivamente, tú necesitas una causa trascendental. Por ejemplo, Lucanamarca, ¿no? Por ejemplo, Lucanamarca. Es lo mismo que ocurre con Al-Qaeda. Para ellos la religión es lo que para un marxista de sendero la ideología es una causa trascendental que hace que la vida de los otros sea menos importante porque es un paso para esa causa trascendental e incluso que la vida propia sea menos importante, ¿no? Tantos senderistas como miembros de Al-Qaeda están dispuestos a misiones suicidas y kamikazes porque no valoran especialmente la vida a la luz de su meta trascendental. En el caso de Lucanamarca hubo una orden más pragmática. Los campesinos estaban hartos de sendero y estaban empezando a colaborar con los militares y sendero quiso dar una demostración de fuerza para que los campesinos escojan de qué lado mueren, ¿no? Ahí mataron a 80 personas y además lo hicieron a machetazos, a pedradas. ¿Y en hordos, además? La horda era una característica de sendero porque Guzmán no quería armas de fuego. Por un lado, cuando tú tienes armas de fuego alguien tiene que pagarlas, son caras las armas de fuego y entonces, en todas las guerrillas el que pone las armas, manda. En las guerrillas centroamericanas mandaba a Cuba porque ponía el armamento y decidía cuáles eran los objetivos. A los remanentes senderistas que han atentado recientemente en el BRAE ellos tienen lanzagranadas, tienen fusiles tienen cosas que han pagado los narcos y son ellos los que deciden sus objetivos. Guzmán trataba de prescindir de eso para tener total independencia en la dirección porque además él consideraba que todos eran unos burgueses excepto él y era la vanguardia revolucionaria genuina y al prescindir de las armas o usar solamente las que le robaban a la policía y reservarlas para enfrentamientos contra contingentes armados para todo lo demás, para la población civil era necesario usar machetes y piedras y así es como mataban en muchas zonas y eso es muy peligroso y crea más violencia que tener armas porque un francotirador no tiene contacto personal con su víctima alguien que mata con un machete alguien que mata con una piedra tiene que cruzar cierto umbral de la resistencia humana al salvajismo y es lo que ocurrió. Prácticamente todo lo que estamos hablando está aquí, ¿no es cierto? en el libro, pero las anécdotas que quedan y las cosas que tú crees después del libro incluso que ha sido recibido además dicho sea de paso con diferentes reacciones en diferentes lugares, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Augusta La Torre, por ejemplo? Eso es una muy buena pregunta según la policía Eleni Parraguirra y Abimel Guzmán la mataron hay un video del velorio de Augusta La Torre que hace Abimel Guzmán un video que se encontró en una de las casas que la policía intervino allá no y en este video Guzmán le hace un homenaje al cadáver y dice que ella entregó su vida por el partido a pesar de su lamentable confusión lo cual sugiere que hubo discrepancias que hubo una cosa rara y que ella prefirió morir en la terminología de Sendero Luminoso eso puede significar que la han matado es decir si ella se hace matar es ella la que prefiere morir no soy yo el que la mata